Otro día más y yo estoy aquí contenta porque nos vamos a ir todos los tres juntitos Yo no quiero ir a tu profesor, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Por qué no, Samita? Sí, ¿por qué? Yo quiero quedarme dormiendo Yo también, aparte hice el primer día de Samita La bola, le van a dejar muchas tareas, muchas tareas Te volte, profesor, te va a hacer muchas preguntas, Samita Mejor no voy, ok, bye ¡No! ¡Te mudele algo! Vamos, Samita, tienes que aprender la tabla de uno, ¿eh? Sí, tenemos que ser fuertes Que no vaya este baloncito, vámonos Vale, 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 ahí vamos a venir al colegio Adivina quién va a ser tu guía en el colegio hoy, Samita Nadie, un perro ¡Sí, toma! ¡Te dijeron perro! ¡Hala! ¡Me están aquí diciendo perro! ¡Te dijeron perro! Pues mira que tu hermano es un gordito y yo no digo nada ¡No! 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 ¡Que te revienta, eh! ¡Timo! ¡Timo! ¡Te pegas! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! ¡No, no, no! ¡Cómo que vayas y tomen! ¡No pegas mucho! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 Siempre, en el primer día de clase de Samita, siempre pasa algo. Es que yo no entiendo, ¿eh? Te lo digo yo. Samita, tú no estás de mala suerte. ¡Uy, no! ¡Vira, mira! ¡Máchale, Samita! ¡No, Samita, no! ¡No, Samita, no! ¡No, no, no! ¡No! Perdón, fui yo, fui yo, ¿eh? Fui yo. ¿Cómo le ibas a hacer eso, Timo? Bueno, yo voy a agarrar el video. ¡Tu papá! Oye, ¿qué pasó a mi papá aquí? ¿Qué pasó, tío Samilar? ¿Qué pasó? ¿Por qué siempre se me viento? Escúchenme, necesito todos aquí reunidos. Vengan, vengan, vengan. Por aquí, Samita, vengan. ¡Ya ustedes donde están! ¡Bye, bye, bye! Escúchenme, necesito que me escuchen. Atentamente, anda. ¿Ojámenes? ¡Me escuchabas! Ok. ¡Pero, ¿por qué hablas así? Es que yo hablo así cuando quiero. ¿Ok? Ya, ¿qué salió, Timo? ¡Tanto, Dios mío! ¡Voy, quiero! ¿Cómo? ¿Quién está cantando? Está rarito. Oye, está rarito mi papá hoy, ¿eh? Bueno, escúchenme, escúchenme. Esa no es mi ropa, pero bueno, igual, piensen que es mi ropa. ¡Escúchenme! ¡Hala! ¿Ven abajo? Ese señor raro que hay allá abajo, a mi izquierda, a la derecha. ¿Ese? Sí, lo vemos exactamente con otros ojitos. Bueno, ese señor está muy raro. ¡Muy raro! ¡Muy raro! Porque está rarísimo, ¿eh? Porque está raro. Porque cuéntanos ese secreto. Mira, escúchame. Escúchame, hace mucho tiempo no había Samita. ¡Samita! ¡Samita, es cierto! ¡Ay, mía! ¡Ira! ¡Es cierto! ¿Cómo estás, tía? ¿Cómo estás? ¡Eja, te traje mucho! ¡Que nos cuentes! ¡Eja, te traje mucho! ¡Sí, te traje! ¡Te traje! ¡Pero a ver! Ya, perdón, chicos. ¡Ami, dinos, pues! Perdón, me emocioné. Es un momento emocionante, perdón. Escúchame. Ese señor está muy raro y contiene secretos muy grandes porque dicen que se quieren apoderar de todo el pueblo. Unos aldeanos raros que quieren tomar el pueblo para hacer un gimnasio enorme y, bueno, y echar todos afuera, al nether. ¡No, no, 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 no! O sea que tenemos que hablar con él. Exacto. Tienen que hablar con él y él les va a contar. ¡No, no, 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 no! ¡Hasta la próxima, chao! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor! Señor, ¿qué explicamos? Ese señor de allá arriba nos ha mandado para donde esté aquí porque unos aldeanos musculosos se quieren ir a dañar del pueblo. Ese señor, ese es mi papá, no es señor, es tu tío, ¿eh? Ah, bueno, es mi tío, es mi tío. Bueno, hay que escuchar, ¿qué te pasa? ¡Explíquenos! Escúchame. Escúchame. Escúchame, te voy a contar un secreto, ¿vale? Principalmente un secreto. ¿Qué secreto? El secreto. Es un secreto que no se puede contar, pero tengo que decirles que están a punto de invadir su pueblo y volver a su pueblo como un gimnasio. ¡Ay, pero cómo! Bien, no sé, la verdad no sé, pero solamente sé que dentro de poco lo van a invadir y ustedes tienen que detener a esos aldeanos porque tienen un secreto muy grande. Si descubren ese secreto muy grande, ya no van a invadir el pueblo. Pero, ¿pero dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? ¡Es cierto, es cierto! ¿Dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? La verdad es que no recuerdo dónde se ubican. ¿Cómo que no recuerda? ¡Dios mío! No lo recuerdo sinceramente, pero yo creo que muy cerca. Dejense guiar por su espíritu y su corazón. ¡Bueno, ya casi les deseo, señor! ¡Pente aquí, muy simitamente! ¡Vale, vale! ¡Adiós, señor! ¡Timo! Mira, 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 a ver, vamos a poner en contexto. Son alquileres musculosos si quieren un gimnasio. ¿De qué es lo primero que se pueden adueñar? No sé, del pueblito Mira, ya sé Del pueblito de los ancianos Muy nubos No, 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 tenemos que impedir Que voy a derrotar Sí, tenemos que hacerlo, Timo Vamos Vamos Chicos, recuerden suscribirse Y activar la campanita para no perderse Ninguno de mis increíbles Videitos, sí ¡Al ataque con tres, los ancianos! Escúchame, yo no cruz ¿Qué es esto? ¿Qué chorizos? Samita, tápate los ojos Sí, Samita, no me des esto No me des esto ¿Qué vas a hacer tú? Yo me voy a quedar con mi hermanita aquí ¿Qué vas a hacer? Diosito, que se vaya la lluvia Antes de que me rique sus peces Gracias A ver, yo me quedo con mi hermanita Viendo como tú eres un hombre de éxito Ve, buena suerte Como siempre, como siempre No hacen nada ¡Hola, señor! ¿Qué quieres, señor? ¿Qué quieres, señor? ¿Por qué me está pegando? ¡Tome! El señor solo te quería saludar El señor A ver si ese me quiere saludar A ver, a ver ¡Hola, señor! Hola, ¿cómo estás, señor? Espero que esté muy bien ¡No se me acerquen tanto! ¡Timo! Se me acercan y me dan miedo Pero que te están ofreciendo Doritos Pero por qué lo haces Timo ¿Qué quieres atreverse? ¡Ay! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Puede, pude, pude! ¡Puede, pude! ¡Puede, pude! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Someta, Sameta! ¡Someta, resimportal! ¡No! ¡Vamos contra ellos! ¡Timo! ¡El lag me posee! ¡Cuidado! ¡Puede, pude, pude! ¡Escúchame! ¿Cómo? Aparte de FPS, ¡Bajo está vente y golpe! ¡Vente, vente! ¡Te estoy hecho, vente! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hay franco tiradores! ¡Hay que subir! ¡Con tres franco tiradores! ¡Ustedes no se van a adueñar de este plazo! ¡Tome, tome! ¡Pasa! ¡Escúchame! ¿Cómo vas a alcanzar el otro franco tirador? ¡Vamos! ¡Que yo les subo así! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Toma! ¡Ya no hay nadie! ¿Es cierto? ¡Ya no hay nadie! ¡Hay nadie! ¡No, no, no! ¡No lloro a qué! ¡Toma, todos! ¡Parece que sí! ¡Timo, hay que buscar en las casas de ver si hay algo! ¡Acá no hay nadie! ¡¿Qué ha pasado, Timo? ¡Yo estoy buscando! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Aquí hay que traer el vacante! ¡Vente y seis FPS, Timo! ¡Aquí hay que traer la vacante! ¡¿Qué es esto?! ¡Ayuda! ¡Sami! ¡Aquí hay que traer la vacante! ¡No me atrapa! ¡Ven! ¡Yo te saco de ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Listo! ¡Sami! ¡Mira lo que hemos encontrado! ¡Se encontraron! ¿Qué es este lugar? ¡Este es el secreto que tienen guardados los alberanos! ¡Ah, no! ¡Hay más musculosos! ¡Más calmitos! ¡Más calmitos! ¡Más calmitos! ¡Cuidado! ¡Sami! ¡Sami te está cheta! ¡Venga! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué es todo esto, compañero? ¡Timo! ¿Qué pasa? ¡Mire! ¡Timo! ¡¿Qué?! ¡Sentí morida! ¡Timo! ¡Escúchame! ¡Vieron un esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Escúchame! ¿Qué es esto? O sea que esto... ¡Esta gente estaba secuestrando a nuestros soldados! ¡Sí, Timo! ¡Ese es el oscuro secreto! ¡No me lo puedo joder! ¡No me lo puedo joder! ¡Y lo oscuro secreto es que ellos estaban agarrando a todo nuestro pueblo para volverlos sus esclavos! ¡Timo! ¿Qué es eso? ¡Timo! ¿Qué es eso? ¡Timo! ¡Escúchame! ¿Qué es eso? ¡Escúchame! ¡Qué chorizo! ¿Por qué te descalmes mirándoles? ¿Por qué? ¡Timo! ¡Escúchame! ¡Same! ¡Se hace Roberto ahí! ¡Escúchame! ¡Hola! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¿Ese era el secreto? ¡Madre mía! ¡Los hemos derrotado! ¡Escúchame! ¡Hemos encontrado el secreto más grande de que querían hacer ejercicio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder! ¡Tenemos que avisarle esto a tu papá y el señor! ¡A mi papá! ¡A avisándole! ¡A el señor del pueblo y a los policías para que sepan que están! ¡Semos! ¡A salto! ¡Así que, vivo! ¡Lo hemos logrado! ¡Vamos a besarles! ¡Sí! ¡Mantin! ¡Adiós! Gracias por ver el video.